¿Quién es el detective chimpancé? El detective chimpancé o Bobo el chimpancé es un personaje de DC Comics, el cual, si bien no es muy conocido, es un personaje bastante curioso, ya que, dicho por el mismo Batman, el detective chimpancé es uno de los más grandes detectives de todo el planeta Tierra. El detective chimpancé ha trabajado con muchos otros héroes, como el detective marciano. Incluso este ha dicho que bajo ciertos aspectos, el detective chimp es mucho más listo que él. Pero, ¿cuál es el origen de este curioso simio? Pues, al igual que muchos otros héroes, su historia y origen ha ido cambiando con el pasar del tiempo, pasando de ser un simple simio australiano, hasta ser un simio modificado con tecnología alienígena. Pero uno de sus orígenes más aceptados es que el detective chimp era un simple chimpancé, que fue capturado por un hombre llamado Fred Thor, para un acto de carnaval, y presentar al simio como Bobo, el chimpancé detective. Y aunque en un inicio sus historias no parezcan la gran cosa, este curioso primate se llegó a topar con cosas bastante raras, incluso formando parte de la liga de las super mascotas.